¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se lleva el encuentro con marcador de 5 goles por 2 En esta ocasión lo vamos a hacer eco una vez más de la página El Pájaro Picón En el primer comentario les dejo el link de su Instagram para que lo sigan Y publicaba lo siguiente La selecta jugó esta tarde un mascón contra un combinado local en Indiana La afición salvadoreña estuvo presente para apoyar Y uno de los jugadores rivales dijo luego de finalizado el partido No les gusta el frío, no les gusta el frío Reportó que la temperatura era de 15 grados Fahrenheit, 9 grados Celsius Bajo cero Se sorprendió por la gran cantidad de salvadoreños en Indiana Estamos en todos lados menos en Misa Para los que preguntarán por el resultado la selecta ganó 5 a 2 Sin embargo más allá del resultado lo importante es que los muchachos se aclimaten Y el Mr. Hugo Pérez saque sus conclusiones Hashtag la selecta Así es que mi gente la selecta hoy tuvo un día bastante bastante movido Por la mañana tuvieron el entreno y durante el día estuvieron Estudiando y analizando el entreno del día de ayer Y hoy por la tarde ese partido amistoso Y como dice el Pájaro Picón La afición salvadoreña está en todos lados menos en Misa Y donde quiera que la selecta vaya va a haber al menos un salvadoreño apoyándoles Y qué bueno, qué bueno que la selecta sienta ese apoyo y ese calor de los aficionados Lo vimos cuando la selección viajó a Estados Unidos Estuvo retraso en su vuelo Y aunque fuera de madrugada algunos aficionados esperaron en el aeropuerto Para poder sacarse fotos con los seleccionados Mi gente, qué opinan ustedes al respecto De este partido amistoso como dice el Pájaro Picón El resultado no es lo más importante Sino cómo la selecta se desenvuelva Durante el partido viendo las condiciones climáticas A las que se va a enfrentar jugando contra Estados Unidos Me gustaría saber su opinión, estaré leyendo sus comentarios Y ya saben que va la selecta El Salvador y las pupusas Sobre todo si son revueltas Nos vemos en un próximo video y vamos que vamos muchachos Yo sigo en Logoneta Arriba en la selección ¡Y ya saben que va a enfrentar jugando contra Estados Unidos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.